¿Cómo restaurar Samsung Galaxy S7? Si quieres restaurar tu S7 y no sabes cómo lo puedes hacer, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas restaurar tu Samsung Galaxy S7. Lo primero, entras en Ajustes. Cuando estés en Ajustes, bajas y entras en Administración General. Luego tienes que entrar en Restablecer. Reestablecer valores de fábrica. Esto es importante que lo leas. Esto es todo lo que se va a eliminar. Cuentas de Google, datos del sistema, ajustes, aplicaciones descargadas, música, imágenes. Todo esto se va a borrar. También cosas que tengas en la tarjeta SD. Si estás de acuerdo, bajas, le das a Reestablecer y ahora le das a Eliminar todo. Pero recuerda que todo lo anterior se va a borrar. Cuando le des a Eliminar todo ya comienza y bueno, yo no le voy a dar porque simplemente quería enseñarte los pasos. Y así sería. Hasta la próxima.